Continuamos en La Venganza, será terrible, estamos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestada, con mucha gente hoy. Tenemos algunos mensajes, pero ya veo allá en el horizonte, la lopa en el horizonte, esta es la samba de Felipe Varela. La Felipe Varela. Usted sabe que en realidad Felipe Varela tenía otra samba. ¿Quién era Felipe Varela? Felipe Varela, un caudillo que se alzó contra el poder de Buenos Aires y que fue combatido por el poder central. Y cuando el tipo venía, con sus tropas, las tropas muy pobres pero muy agarridas, tenía una samba que tocaban unos músicos chilenos que lo acompañaban siempre. Había unos músicos chilenos y cantaban. Tocaban en realidad. ¿Y verdad? Pero esta no es la Felipe Varela, me dirán algunos. Claro que no. Esta samba era la que tocaban los músicos de Varela. Esta es la samba que después se llamó de Vargas. Pero ¿por qué? Resulta que se iban a encontrar los... El Santiago del Estero, un minutito, basta para... Las tropas del gobierno, estaba Paunero, Paunero era oriental, era un coronel al servicio del gobierno de Buenos Aires. Navarro, todo eso. Y del otro lado venía Felipe Varela. Se iban a encontrar y las tropas de Buenos Aires resolvieron esperar, había una gran sequía, a Varela en un lugar que era el único que tenía un poco de agua, porque sabía que ahí iban a ir. Que era el Pozo de Vargas. Y vino Varela, vinieron sus músicos, las fuerzas adversarias eran muy superiores, en realidad decían fusiles contra lanzas, cantaban los mismos músicos. Y fue derrotado Felipe Varela. Y los músicos fueron muertos. Todos, pero le robaron la samba además. Y desde entonces la samba cambió de letra. La letra que nosotros conocemos. Batalló un cazador, dijo Paunero. Esa es una letra que pusieron los enemigos de Varela después de robarle la samba. Bueno, vamos a ver.